Amables oyentes, es momento de dejarlos con A Todo Parlante. Y continuamos con más aquí en A Todo Parlante. Como lo mencionamos antes de irnos al cortecito, ya estamos con nuestra invitada Pamenena. Bueno, así es conocida en redes sociales, pero ella se llama Carmen Maguanca y es una chica que difunde a través de las redes sociales su cultura yáninka. Nos enseña un poquito de todo, así que vamos a conversar con ella, Umita, para que nos cuente cómo es que nació este proyecto. Angelicitas, ya la tenemos aquí. Pamenena, estás más que lista con toda la actitud para que nos cuente cómo así surgió todo esto. Así que primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida a Todo Parlante, Carmen. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carmen Maguanca. Como ya saben, pues, ¿cómo comenzamos el canal Pamenena? Bueno, surge esto por la pandemia, ya que estamos todos en la pandemia y no sabíamos nada que hacer. Entonces, yo y mi hermana me dicen, oye, hermana, ¿por qué no hacemos, o sea, canal o por qué no abrimos un canal de YouTube para poder interactuar y compartir nuestra lengua? Entonces, como en ese proceso estábamos sin nada por la pandemia, le dije, ya, normal. O sea, pues, por eso que abrimos el canal, por el incentivo de mi hermana, me dijo, y ya, pues, estamos empezando un nuevo canal y así poder ayudar a las personas que quizás no son hablantes a la Shining, ya que no había mucha información, empezaba a hacer videos. Bueno, ahora hoy en día, como la tecnología está yendo bastante bien, entonces hay mucha información también que se puede buscar. Claro, y es lo que podemos aprender a través de tu canal de YouTube, ahí te vemos enseñándonos palabras, formas de decir, pero es muy chévere cómo tú te juntaste con tu hermana, ¿no? Aparte de ello, he estado ahí checando algunas curiosidades de ti, Carmel, y me llama mucho la atención también que, primero, que hablas tres idiomas, ¿no? El ayánica, el matziguenga y el castellano. Cuéntanos un poquito cómo así llega ese amor por empezar a creer más en tus raíces, por transmitir esos conocimientos también a través de estas plataformas digitales. Mira, te cuento que yo cuando era adolescente, eso de 13 y 14, me daba pena compartir mis costumbres, o sea, mis raíces, porque por ende que también somos jóvenes y como que me daba vergüenza, ¿no? Y hoy en día, pues, me di cuenta que no debería de ser así, sino más bien rescatarlo y compartirlo, porque muchas veces se están desapareciendo. Como ven ustedes, el gran faunal como que ya también es ese idioma o esa lengua, se está desapareciendo. En este caso, el ayánica también estaba así. Cuando yo buscaba por Google, por Internet, navegaba por ahí, por esas plataformas y no encontraba nada de información, y a veces que veía las palabras, lo cambiaban, como no sabía tampoco que mi idioma tenía siete variantes. Y a la medida que iba avanzando con el video, buscando más información, me entero que había siete formas, o sea, siete variantes en la lengua xánica. Y lo cual me complica a mí mucho, entonces tenía que saber cuál es la lengua que yo hablo, ¿no? Porque hay siete formas, entonces busqué, y es el de Alto Periné y Satipo. Entonces, como que dije, hoy, ¿por qué? O sea, si esta es una riqueza cultural para nosotros, ¿por qué no, no? ¿Por qué no compartirlo y que sepan las demás personas? Y así van aprendiendo. Quizás van de turismo o muchas cosas, y a través del YouTube le puedo ayudar. Claro, y así llegamos a muchas más personas, a que se animen también a los jóvenes, a sacar todo lo que tienen, ¿no?, de sus costumbres, de sus raíces, a difundirlo, y a que nosotros también podamos aprender de ellos. Carmen, muy buen trabajo el que realizas. Yo por ahí he estado también viendo tus videos en las redes sociales, ¿no? Nos hablas de los animalitos que hay allá, el estado civil también, Umita, cómo pedir la mano. Así que, bueno, es el 14 de febrero. Por ahí la gente también se puede animar a ver los videos, ¿no? Y hacerlo de una forma más original, ¿no? Y sobre todo revalorando lo nuestro. Sí. Ahí está. A ver, Carmen, cuéntanos un poquito más de esto que decía Kelly. ¿Tú cómo haces para elegir las temáticas, no? Por ejemplo, está esto que dice del estado civil acá, no preguntamos más bien cómo estamos, más adelante seguro lo contamos, pero por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eliges las temáticas que decides poner en tus videos? ¿Cómo te organizas también en estos tiempos? En este caso, ¿quién te ayuda a grabar? ¿Sigues ahí trabajando en conjunto con tu? Bueno, cuéntanos un poquito cómo es que Pamenena graba estos videos. A ver, ¿qué hay detrás de todo esto? No, no. La mayoría de los videos son los que las personas o los que me siguen o los que son mis seguidores siempre me piden esos videos. Pamenena, ¿por qué no haces esto? Pamenena hace un video para enseñando a los niños a cantar. Pamenena, ¿por qué? ¿Cómo se dice pedía de manos? O sea, ellos me dan la idea y yo pues saco. Porque también tengo, antes de hacer un video, tengo que investigarlo, cómo son las palabras, cómo se dice, por ejemplo, soltera, cómo se dice cansado. Tengo que buscar en esas siete variantes y encontrar el mío adecuado para poder hacer los videos. Porque si no, también que la gente entra y dice, Pamenena, no es así, ¿no? Y a veces tengo que tener mucho cuidado porque hay mucha variación y hay mucha confusión también en el entorno que se debe a las personas. Y para enseñar bien tengo que aprender. Y mi hermana pues llega los domingos, siempre ella me graba y ahí está, ¿no? Como que ella siempre también, como yo trabajo también en estudio y a veces no tengo tiempo para hacer eso, pero mi hermana me dice, ¿sabes qué, hermana? Vamos a grabar tal día y saco mi agenda y ya lo saco para poder grabar. Y lo edito así. O mi hermano lo edita, uno de los. Y así. Todo chévere, la verdad. Ah, toda una organización hay detrás, ¿no? Es que sí, pues para esto de los videos se necesita la preproducción, la pro-producción, la post-producción. Entonces ahí siempre necesitamos tiempito y organizarnos. Pamenena, vamos a seguir conversando contigo, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar una buenísima canción de Nisha, justo que está en lengua a Shaninka también y este tema que dice Aitanahi? Aitanahi, Aitanahi, Aitanahi. Aitanahi, 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 Suenan las voces del viento, piden volver a encontrar. Ahí está Aitanahi, Aitanahi, Aitanahi con toda la onda, con toda la canción. Qué bonito, ¿no? Cuanto que los artistas también se unen para transmitir a través de estas lenguas originarias. Por favor, tenemos que preservarlas, tenemos que difundirlas. Y eso es lo que hace Pamenena. Pero hay que hablar un poquito más de toda la chamba que tú tienes, Carmen, porque yo sé que ahí estás con esta carrera de hotelería y turismo, que tu propósito también es a través de tus videos escondir, pues, más cultura de otros lugares de nuestro país, porque yo sé que te gusta viajar, ¿sí o no? Sí, sí, me encanta viajar, la verdad. Ya no viajé mucho, pero sí viajé aquí en torno del país a nivel nacional, casi la mayoría, pero estoy ahí, ¿no? Me encanta, por eso es que, o sea, viendo también la temática de lo que es la lengua shaninka, veía y esas cosas que me incentiva y digo, ¿por qué no hago eso? Si es una gran oportunidad y poder rescatar las raíces, ya que antes cuando era adolescente que me daba roche, o sea, me daba vergüenza y no quería compartirlo. Bueno, ahora como que tomé conciencia y dije, voy a compartirlo porque esos son míos y además mis padres, mis ancestros, ellos me decían que les debo compartir y todo ello, sacar la flote, lo que es la lengua shaninka. Y me alegra también que hoy en día el Ministerio de Educación lo está poniendo más a sacar afuera y lo está poniendo más a conocer y me alegra bastante porque está considerado mi lengua como la tercera y no mamás hablado en el Perú. Entonces, me alegra muchísimo. Ahí está. Oye, buena. También vemos que cada vez se están incrementando los medios, por ejemplo, Nacional. Acá tenemos también Gile Takuna Pallé, donde están las shaninkas, quechua, saimaras. Qué bonito también dar cabida, ¿no? Saber que Nacional tiene este rol y qué bonito tener a personas como tú, Pamenena, que tienen este rol como jóvenes, tratar de difundir y de culturizar. ¿Sí o no qué licitas? Claro, pues, ¿no? Y ahí Pamenena comparte contenido en el Facebook, ahí la pueden ustedes buscar, ir checando los videitos porque justamente hablabas de esto, Umita, sobre que ella está estudiando la carrera de Hotelería y Turismo y justo me estoy percatando que tiene un video donde hace sobre el viaje a la selva central. Así que, a ver, ustedes tienen varias opciones, ¿no? Para conocer un poquito más de estos viajes también. Carmen, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar allá a ver un tour? Así que nos hagas imaginario. Mira, por la parte de selva central hay muchas cataratas que uno puede visitar, ¿no? La parte que también es San Martín de Plango hay una zona y una cataratas que se llama Estetina de Piedra, pero ese lugar es como que siempre hay que tener cuidado, como se dice por ahí, ¿no? Porque ahí mueren las personas. Bueno, mueren porque se aventuran y se lanzan y por eso es que las personas mueren. Pero siempre hay lugares turísticos bonitos para poder visitarlo, mucho que también no hay mucho, no es tan mucho conocido porque no lo difunden. Pero hoy en día, si ya en la misma comunidad de nosotros o de mí o de mi hermana también que es, hay una sal de mina que es conocida y ahí pueden ir a visitar cuando van de viaje por allá. Y más que nada, ya es Xaninca sino Matiengas. Ahí está, nos ha dado los datanos, acá es Carmen de los lugares que podemos visitar en la selva central. Por ejemplo, yo la última vez que fui a Satipo, a la Merceda, a Chanchamayo, fue hace, hace muchos años atrás. Así que espero ahí que cuando vayamos, que visitas, le llamemos, coordinemos con Pamenena y nos vayamos en mancha, que nos ayude, que nos haga conocer más esta cultura y la selva que es de isla. Les puedo hacer un susto. Ah, me va a estar quedando agravado al aire. Ya estás comprometida, estás comprometida para que nos enseñes. Y también, ¿qué te parece, Pamenena, si nos enseñes tal vez a presentarnos, ¿no? Por ejemplo, Mita y yo, ya tal vez podemos cambiar la presentación y también podemos hablar en Ashanicam. A ver, digamos, a ver, hola, bienvenidos a Todo Parlante Nacional. A ver, se dice, a Viro, Pimpocajeite, Maronia, Capique, Mizantro, Iradio, Parlante. Parlante, como que no hay una palabra específica, porque tienes que buscar una palabra para poder implementar. Pero se dice, a Viro, Pimpocajeite, Pamenena, o bienvenidos a Radio Nacional. Hola, ahí nos quedamos en A Viro nosotros ni nomás, pero estamos aprendiendo a hablar con Pamenena. Qué interesante todo esto que estamos aprendiendo, porque si hay palabras que todavía no se adaptan como Parlante, pero ya, ahí vamos a estar ahí, nuestra tarea es que el saludo que nos ha enseñado hoy día, Pamenena, nos lo aprendamos. Y hablando de Pamenena y todo esto, ¿qué significa Pamenena? Porque me gusta, suena bonito, se queda acá en la memoria, pero cuéntanos, Cármena, ¿qué significa este nombre? Pamenena, antes de, o sea, comenzar el video, antes de grabar los videos, o antes de iniciar un canal, obvio que necesitamos buscar un nombre apropiado para poder implementarlo o crear un nombre, ¿no? Para poder hacer un video. Entonces, nosotros buscamos nombres porque queremos ponerlo, Pame, o ciertos nombres, ¿no? Y fuimos tacheando, tacheando, y mira que nos surgió esta idea de decir, ¿cómo se dice? Mírame. O sea, mírame significa Pamenena, entonces, es el nombre apropiado que nosotros podemos ponerle a un canal y decimos, mejor ponemos Pamenena que significa mírame en español, y ya pues lo ponemos mírame, Pamenena. O sea, Pamenena, mírame. mírame, por favor, ve a ver el contenido de Pamenena en sus redes sociales. Pero ahora acabamos a una pequeña pausa musical y regresamos para seguir conversando con Pamenena. Aquí un atodo parlante, ya volvemos. Ahí estamos de regreso, también disfrutando de la buena música, la buena conversa. Yo sé que hay muchos jóvenes que te están escuchando, Pamenena, desde distintos lugares del Perú, Costa Sierra, Selva, que a lo mejor han pasado por la experiencia que tú nos has dicho que, ay, no, me da roche decir mi cultura, mi tradición, porque solemos pasar por esa edad en donde buscamos una identidad y en el proceso pues nos chocamos, nos vamos de cara y nos damos cuenta que primero es lo nuestro. Así que, ¿qué les dirías a todos esos jóvenes que están en búsqueda de su identidad? Yo, la mayoría de los jóvenes hoy en día yo les aconsejo, yo les digo, por ejemplo, a mí mismo porque a veces todavía me falta aceptarme al 100%, como que digamos, pero ya estoy en ese proceso de decirle a los chicos, ¿sabes qué, chicos? no hay que, ¿por qué sentirnos a preguntados? sino si sabemos un idioma o algo, por ejemplo, puede ser Yanesha o cualquier otro idioma que sea que es tuyo o tu identidad, entonces decir, ¿por qué no compartirlo, ¿no? Para que las demás personas y sepan y como que vayan aprendiendo a las demás y te sientes como si fueras tú, te sientes un, te sacas un alivio porque para ti como compartir tu idioma, tu lengua, te sientes orgullosa porque muchas personas me felicitan y me dicen, oye, Pamenena, tú pones alto, en alto, ¿cómo se llama tu cultura? Porque no te da rocha, porque no te da vergüenza, porque hay personas que te dicen, ¿sabes qué, Pamenena? Personas, a Xanita, jóvenes, como yo, dicen, no, yo no soy a Xanita, lo niego, entonces uno debería de ser así, más bien, compartirlo, sacar al flote para que las personas demás lo entiendan y sepan compartirlo y sepan lo que es lo correcto, lo que es el alivio en Xanita. Ahí está. Ahí está. No debería ser mío, nomás, es decir, yo nomás voy a compartir, sino es tarea de todos los Xanitas poder compartir, aportar un poco más y así sacar libros para que los demás chicos, las futuras generaciones, sepan lo que es lo correcto, cuál no es lo correcto o cuál está mal, todas esas cosas. y las demás culturas que también los digo, también saquen sus lenguas, puede ser este amuesha, como se dice, ¿no? Otras lenguas, nomaxienga, por ejemplo, nomaxienga, he visto que hay personas que sí lo comparten, pero no son tendencias, entonces como que siempre me gustaría enseñarlo, pero no es mi fuerte, porque como no crecí mucho ahí, solo sé algunas palabras, entiendo, expreso muy bien el nomaxienga, pero prefiere la Xanita, la verdad. Claro, y para eso también están las redes sociales, ¿no? Ahora nosotros como jóvenes paramos sumergidos ahí en todo eso del TikTok, del Facebook, del Instagram, entonces también podemos ser parte del cambio y tú eres un gran ejemplo, Carmen, para los demás chicos, para que se animen a abrir su canal de YouTube, abrir su cuenta de Facebook, de Instagram y compartan estos videítos, ¿no? Como puedan, empezando con su celular, nada más, con una cámara y listo, ya está, pero lo importante es compartir y llevar este mensaje a las demás personas. Sí, claro, exacto, lo importante es comenzar como yo empecé, pero hoy en día ya tengo lo que es suficiente para poder hacer los videos y así se empieza, pues no todo se empieza de grande, se empieza de pequeño y uno va creciendo también a la medida, va investigando más, va viendo más cosas, va obteniendo más gente, más seguidores y la gente se va motivando y eso es lo más importante porque cuando tienes el apoyo de la gente siempre te van a decir Pamenena, hace esto y apoyando a la gente también. Tenemos un reto más que tenemos que aprender nuestra bienvenida y la gente que ya nos ha enseñado Pamenena y nos falta la despedida que ahora también nos va a enseñar. Hatájana significa adiós, hoy me voy, hasta luego. Hatájana, Hatájana Maroni. Adiós, ahí está Hatájana, así nos despediría todos, entonces, ahí está, tú vas a ser nuestra profesora Carmen, aquí, te vamos a escribir, vamos a seguir tus videos, vamos a aprender y también a conocer más de nuestro país, pero ¿qué te parece si ahora le dices a la gente parlante cómo te encuentra, dónde te encuentra, en qué redes sociales para que te siga ahí, recontra enganchada y siga aprendiendo más en la cultura chánica. Actualmente me encuentro en la ciudad de Lima por los trabajos y los estudios de mi gente en el marzo, bueno, me encuentro en las redes sociales como Pamenena en YouTube y en Facebook me pueden encontrar Pamenena Oficial y en Instagram Pamenena Oficial también me pueden encontrar y en TikTok Pamenena Oficial y ahí me puedes encontrar en esas redes sociales que les estoy mencionando y muchas gracias por la invitación Radio Parlante y fue un gusto conocerlos a todos. Me quedan un cuantos y te filmaron y pasó para que no hay un poco de radio y parlante y pasó y se filmaron y hasta Pamenena. ¡Está buena! Oye, ya hemos aprendido un poquito más, ¿no? Es que de todas maneras son jóvenes, ¿no? Como tenemos esta secuencia influencers con orgullo peruano y definitivamente Carmen, tú eres una de ellas y nos da gusto haberte tenido en nuestro programa para seguir aprendiendo, aprender de tu comunidad, de tu cultura y eso es importante. Pagasonki. ¿Es Pagasonki o Pagasonki? Pasonki. 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 Ahí está. Aprendí un poquito, ¿no? Un poquito. Ahí estamos aprendiendo. Pasonki Maroni. Gracias a todos. Pasonki Abirokeli, Pasonki Umita. Gracias por invitarme a su programa y nos vemos en otra oportunidad. Pasonki Maroni. Pasonki Maroni. Pasonki Maroni. ¡Gracias!